y saludos cordiales torticas en agua aquí en el mundo les saludamos a través de la señal de IT hoy vamos a tratar el tema de ya que hoy es una fecha así que bueno con nosotros tenemos el gusto de presentar a Frank Díaz un abrazo Frank bien para allá Luis Ortiz un abrazo hola que tal bien bien gracias excelente con comentarios y demás estamos atentos un abrazo un abrazo compañero un día bastante particular del aniversario que se celebra de hecho el programa de hoy es arrancar con un enfoque histórico después vamos a seguir con unas reflexiones que va a hacer sobre la enseñanza de Topilsi sobre la tortecaya y terminamos con el recorrido que ustedes van a hacer sobre ustedes están siguiendo las huellas de Topilsi por todo el territorio de Anahuaca entonces vale la pena que nos comenten sobre eso hay un tema que me gustaría que tocáramos que tocáramos pero es en medio de mi breve ponencia en medio hay un tema que yo no no desarrollé pero me gustaría que tocáramos y es el por qué se llama SEACAT por qué de la fecha de hoy por qué consideramos que hoy es un día SEACAT etcétera voy a compartir voy a compartir la ventana ustedes me dicen si se ve si ya se ve bien perfecto pues fíjense que el tema que nos convoca hoy es el aniversario del natalicio de SEACAT Topilsi SEACAT Topilsi es la persona es una persona un ser un personaje histórico no es un mito ni siquiera una leyenda sino es un ser humano literal que vivió hace poco más de mil años y él es el inspirador del movimiento que el movimiento tolteca moderno y en particular de la iglesia tolteca así que los que militamos en la toltequidad generalmente nos basamos en su obra y en su mensaje porque es el más reciente el más moderno de los profetas de la serpiente plumada entonces sus ideas son digamos que bastante actuales y luego como es un personaje de hace solo mil años y en esa época en Anáhuac en Mesoamérica había pues historia había libros había historiadores bibliotecas etcétera se conserva muy bien su su vida y quiero comenzar presentando al concepto de que sacó esta palabra se conoce en todo generalmente se traduce como serpiente emplumada lo que no está mal también significa concretamente serpiente emplumada preciosa no es cualquier pluma sino que es pluma preciosa generalmente se piensa que es el dios de los antiguos mexicanos el concepto es demasiado cristiano demasiado occidental la verdad es que los antiguos mexicanos no tenían un dios en el sentido de los cristianos tampoco tenían un conjunto de dioses no eran politeístas como se dice ni monoteístas ni politeístas el concepto de monoteísmo politeísmo y demás son conceptos cristianos son conceptos generados por la conmovisión cristiana para definirse a sí mismo o a los demás pero no son conceptos generados por los demás así que tenemos que aprender a salir de esas definiciones tan radicales que hacen las religiones porque pretenden comprender al prójimo y pues aprender a escuchar al prójimo los anahuacas los mesoamericanos no creían en la existencia de espíritus sobrenaturales y lo dejaron dicho pero con todas sus letras cada vez que se les preguntó entonces pues hoy nos atenemos a sus a sus testimonios nosotros en el movimiento Tolpeca nos atenemos a lo que dicen las fuentes por supuesto queremos actualizarla y que vamos modernizarla proyectarlas a futuro pero la base es histórica es la realidad de lo que de lo que ocurrió la serpiente emplumada pues no se debe entender de ninguna manera como un dios sino como un estado de conciencia un estado de sabiduría de comprensión es similar ese estado es similar a lo que los budistas llaman Buda cualquiera que haya estudiado un poco de budismo sabe que Buda no es dios en el sentido de un ser sobrenatural que exista ahí arriba sino es un estado de conciencia al que pueden acceder los seres humanos comunes y corrientes y eso mismo es que sacó aquí que sacó aquí se manifestó a través de personas personas históricas y hoy vamos a estudiar vamos a conocer muy ligeramente la biografía de una de esas personas antes quiero decirles que el estado de conciencia de la serpiente emplumada se le llamó así Kukulcán serpiente emplumada que sacó porque consiste en la armonización de los atributos de la serpiente y del ave nuestra serpiente es el cuerpo físico con sus tendencias inerciales es lo que se arrastra por el polvo por la materia es el cuerpo físico el ave son nuestras aspiraciones de liberación de evolución de realización de desarrollo así que cuando eso se armoniza eso se llama un que sacó aquí por supuesto que la palabra que sacó también implica un sentido de dirección no es que el ave se convierta en serpiente no es que el ave pierda su capacidad de volar es que la serpiente adquiere plumas y vuela por eso que sacó lo representan como una serpiente con plumas es decir un reptil en función en proceso de convertirse en un ser alado en un ser volador en un ser libre esta es la presentación de digamos la base el inicio que es la serpiente emplumada el estado de conciencia de la serpiente emplumada por otro lado quiero puntualizar este detalle éxito esta fuente a hernández muchas veces porque lo dijo con mucha claridad pero la verdad es que el mismo testimonio lo vamos a encontrar en varias fuentes a ello le repugnaba que lo que no fue ser humano recibiera distinción divina así que salgamos ya de ideas colonizadas ideas cristianizadas sobre las creencias religiosas de los antiguos mexicanos simplemente les repugnaba que lo que no pasó por un cuerpo humano fuera adorado como un dios por lo tanto no es que negaran la dimensión divina es que negaban que esa dimensión fuera sobrenatural que esa dimensión existiera con independencia de nosotros consideraban que la dimensión divina es un estado que podemos acceder es por eso que con mucha frecuencia casi siempre las representaciones de la serpiente emplumada tienen un rostro humano eso es lo que quiere decir una serpiente emplumada con cara humana es decir es un humano que se endiosó es un humano que llegó a adquirir un estado de conocimiento de comprensión gracias a sus méritos gracias a su trabajo que bueno lo destaca del resto de los seres humanos pero de ninguna manera es un hijo literal de algún espíritu que haya bajado a la tierra esto es un asunto que distingue fundamentalmente a la religión torteca o a la cosmovisión torteca de la religión cristiana oye si me quieren interrumpir compañeros adelante es para eso muchas gracias pues bueno comentas este personaje que tiene un nombre náhuatl pero también pasó por otras regiones y pues lo conocen también por otras regiones haciendo alusión también a este libro el último avatar de Quetzalcóatl sería importante también comentar ese recorrido como con sus hazañas pues también pues lo llamaron de diversas formas ¿verdad? sí de hecho vamos a entrar un poquito más en eso ahora en los aspectos personales pero antes quería esto fue una una sugerencia de Chignawe hablar de cómo realmente no es que sea que sacó y su profeta sino que hay varios profetas en la historia de América que se llaman serpientes emplumadas que sacó acá Cucucán en la zona maya llamaban Viracocha en la zona inca pero en el fondo en la zona andina pero en el fondo se trata del mismo concepto lo que es el sublima lo que se eleva quiero decir que muchas personas consideran que Cucucán no significa serpiente emplumada pero la verdad es que Cucucán sí significa serpiente emplumada así que si no les gusta que use el nombre de Cucucán que es de origen maya y se traduce con total claridad no hay ninguna equivocación en ese nombre sí en efecto ¿eh? ¿qué dices? en ese caso bueno una explicación es uno de sus nombres ¿no? este es Naxit Naxit que es el cuarto paso entonces de eso quiero hablar precisamente ahora pero antes por lo que dice Vicente la verdad es que en Anáhuac se hablaban cientos de lenguas 400 lenguas se hablaban cuando llegaron los españoles había una lengua común que era el Náhuac clásico que todo el mundo la entendía pero cada cual en su zona hablaba su lengua por lo tanto hay muchas maneras muchos nombres de referirse a la misma entidad en la actualidad los compañeros de la academia los investigadores suelen confundirse con este asunto si cambias la lengua ya piensas que se está hablando otro personaje es como es como en lugar de decir Dios dices Got o dices Teo Teo etcétera no ya es otra cosa porque se dice diferente no confundamos la lengua con los hechos sustantivos las lenguas son símbolos las palabras son símbolos aluden a las cosas pero no son las cosas entonces para entender la conmovisión de Anáhuac tenemos que saber distinguir el símbolo de la cosa simbolizada y definitivamente todos los Anahuacas concebían a la serpiente plumada como un solo estado de conciencia y justamente por eso tenía ese ascendiente sobre todo el grupo y concebían a los profetas de la serpiente plumada como seres humanos que alcanzaron ese estado a los que le dan diversos nombres en diversas regiones tú Vicente al rato no vas a hablar de algunos de estos nombres que se conservan hasta hoy eso es una cosa sorprendente ok seguimos sí igual nada más mencionar que al respecto del último que dijiste que justo ese perjuicio que se tiene al respecto del nombre en este personaje es lo mismo que sucede con la calendárica es lo mismo que sucede con otro tipo de productos civilizatorios que es un prejuicio al final lo hemos estado viendo vamos a profundizar en ello en otro momento pero al final es notable que sea el mismo problema que se tiene y el justamente por ejemplo la visión de Anáhuac es unificar a una civilización si no lo entiendes desde ahí tampoco vas a comprender pues el el personaje ¿no? y la calendárica pues también siempre va a haber como un tope un muro que no te va a permitir avanzar cuando no dominas bien un tema tú tiendes a acentuar las diferencias y a ignorar las semejanzas es una cuestión obvia y como tú mencionas el ejemplo más claro es el calendario si es la misma fecha exactamente pero te lo dice en otra lengua ya el académico se traba dice no es otro calendario es un calendario de otro pueblo claro no se traba si hablas en español o inglés pero si son lenguas de Anáhuac falta conocimiento y si además de eso hay un prejuicio que dice no es posible que si los nativos de Anáhuac hubieran logrado integrar su conmovisión tan como se hicieron los cristianos bueno el resultado es el picotillo que se traen las academias que están prácticamente destruyendo la cultura afortunadamente afortunadamente surgen varios movimientos entre ellos el movimiento turteca que están buscando una raíz una raíz no te das cuenta que si se trata de un árbol todas esas fibritas todas esas ramas todas esas raíces que ves en realidad pertenecen al mismo organismo contribuyen al mismo organismo y eso es lo que estamos buscando no queremos raíces diferentes la cosa llega al extremo de que hay gente que literalmente piensan que cada cultura de Anáhuac era independiente de todo lo demás en todo sentido creencias diferentes costumbres diferentes bueno ¿por qué se le llama Mesoamérica toda la cuenca cultural? no se te ocurre pensar que si le das un nombre a la cuenca cultural debe haber motivos culturales comunes en movimiento turteca buscamos la unidad sin imponerla es decir la unidad solo los motivos que realmente tenían y aquellos que son diferentes que le daban característica a cada pueblo también tienen su valor y hay que destacarlo pues seguimos aquí les estoy mostrando un vaso de Teotihuacan se dejó de compartir tu pantalla ok voy a intentar hacerlo otra vez es que por alguna razón a mí no me sale el comando tengo que hacerlo manualmente aquí ok ahora si se comparte si Frank adelante este vaso fíjate que es muy llamativo está desdoblado para que podamos verlo a lo largo y trae un dibujo que tiene a un lado claramente la serpiente plumada sobre un petate petate significa autoridad sabemos que serpiente plumada porque esa cara de serpiente con esa pluma no deja lugar a dudas este es un vaso como del clásico Teotihuacan pongamos que de los siglos 3 a 5 después de Cristo y al lado se ve un ser humano barbado es decir la barba es un atributo de las serpientes emplumadas estamos viendo por lo tanto un desdoblamiento por un lado el título por el otro lado la persona que lleva el título llama la atención este personaje barbado de Teotihuacan porque el vaso es muy anterior a la existencia de Seacatopilse nos está pero muy anterior es decir más de medio milenio antes nos está diciendo que no hay que identificar exclusivamente a que sacó con Seacat hubo otros profetas anteriores una cosa llamativa es que ese profeta lleva como un adorno en el pelo quien sabe es una trenza o algo que termina con el glifo del tiempo de los ciclos de tiempo que es un doble triángulo con un círculo el emblema del glifo de tiempo nos está diciendo fundamental con respecto a esta entidad ellos consideraban que los las apariciones de los profetas de la serpiente enplumada son cíclicas estaban medidas por el calendario estas apariciones tenían la misma función en Mesoamérica en Anahuac que pues no sé Cristo Jesús para el cristianismo Buda para el budismo etcétera es decir los profetas de la serpiente enplumada eran mesías eran avatares tenían una función mesiánica que significa una función mesiánica que funcionaban como guías de la cultura generadores y guías de la cultura y por supuesto también en sus momentos en sus épocas cambiaron muchos principios de la religión crearon nuevos modos de interpretar la realidad todos estos profetas fueron perseguidos incluyendo a Seacato Pilsen que estamos estudiando hoy que tuvo una muerte violenta porque los sacerdotes de su época no querían de ninguna manera soltar el poder continuamos a la predica a la a la enseñanza de todos estos profetas los náhuatl le llamaron toltecayotl ustedes saben que esta terminación yotl en náhuatl es lo mismo que en español dat así que toltecayotl se traduce literalmente toltequidat la raíz tolteca quiere decir persona culta toltequidat es la cultura pero por supuesto la cultura en anáhuatl como en la zona andina no se interpretaba simplemente como memorizar fechas personajes históricos y eso como ahora sino que era una cultura en sentido iniciático es decir integral la persona se iniciaba la cultura como entrar íntegramente a una forma de vida y por eso pues toltecayotl se traduce como cultura en sentido literal pero el entendimiento que debemos llevarnos es un poco más amplio que el simple concepto español de cultura es un entendimiento de una persona que está comprometida con todo su ser a la generación y consumo de cultura en sentido espiritual no cualquier porquería no cualquier invento sino cosas que realmente contribuyan al desarrollo de la conciencia ese es el concepto de la cultura para los antiguos mexicanos el concepto de toltecayotl para aquellos que dice que nos lo inventamos en movimiento de tolteca quedó escrito en docenas de crónicas se habla bastante muchísimo además se puede se pueden traducir no sé cientos de páginas que explican temas sobre los toltecas y la toltecayotl y pues la traducción más más descueta más simple y profunda al mismo tiempo que se conserva aparece en el vocabulario del padre Molina que dice toltecayotl es el arte para vivir punto así que con todo respeto pero estas personas que andan diciendo que los toltecas son de Tula y la toltecayotl es el modo de vivir de los toltecas de Tula yo les sugiero que lean las fuentes que estudien las fuentes los toltecas no solo eran de Tula eran de todos lados en todos lados de Anáhuac había toltecas y sigue habiéndolos ¿por qué no? ¿por qué detener el arte para vivir a tiempos prehispánicos? todavía hay gente que quiere vivir su vida con arte esos son toltecas incluso hay que extender el concepto de tolteca a toda la tierra y a todo el universo donde hay seres autoconscientes que quieran cultivarse eso es lo que significa esencialmente la palabra tolteca y su derivado tolteca recuerden que si quieren platicar algo me dicen para para cortar la presentación fíjense que los profetas de que sacó a quedaron representados muchas veces se conservan los nombres personales de varios de ellos incluso su zona natal y demás por ejemplo sabemos que Miscoat era de Huesozingo sabemos que Nanahuatzin era de 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 la zona de Teotihuacán bueno de la Teotihuacán primordial Hueman era de Veracruz y así son personajes completamente históricos aquí en este código se los ven como en un camino siguiendo las huellas unos de otros porque como veremos ahora las huellas eran uno de sus emblemas y esta esta aparición se regía por los ciclos de calendario como mencionado fíjense que la huella el concepto de huella dentro de dentro del calendario significa cumplimiento del ciclo así que el calendario usa el concepto de la huella o del pie o del paso también para representar el cumplimiento del ciclo o el advenimiento por lo tanto no es de extrañar que los profetas de de que sacó a lo largo de la historia aparezcan asociados a determinado número de huellas tanto en los relieves y en las esculturas como en los textos literarios aquí no me voy a extender sobre ese asunto pero por ejemplo en el Popol Vuh digamos se le llama primero, segundo, tercer paso lo ven así mismo en estas esculturas ven que la primera es de origen Olmeca antiguo la segunda es Olmeca bastante más reciente y la última es Teotihuacana como del siglo III después de Cristo y ven que en cada caso el profeta de la serpiente plumada al que reconocemos en un caso por su barba en otro caso por su atributo ocelote etcétera está asociado a determinado número de huellas una, dos tres huellas el cuarto profeta por supuesto se asociaba a cuatro huellas como les dije vivió hace unos mil años en el siglo 10 después de Cristo y recibió el nombre completo de Seacatopil sin Naxitl que sacó aquí los mayas todavía hoy lo conocen solo como Naxitl en la zona de Anahuas se conoce más bien como Topirsi pero su nombre propio era Seacatopil y por supuesto el título de Quezatopil aquí lo vemos con atributos de un vamos a decirle un dios porque así le llaman los investigadores pero bueno de un concepto anahuaca que es Yacatecutli el señor generalmente se traduce como el señor de la nariz pero no, no la palabra Yaska en ese caso viene de la raíz Yau que quiere decir ir o dirigirse o acometer también es como la serpiente Neau Yaska que acomete cuatro veces muerde quiero decir bueno pues en este caso Yacatecutli es el que aparece cíclicamente obviamente el glifo con el que se escribía la palabra Yaska era una nariz porque la nariz también se dice parecido se dice Yacate entonces pues aquí lo ven a que sacó identificable por su barba y el collar que usaba en el acto de aparecer cuatro veces y lo dice con toda claridad el glifo de la huella que vemos alrededor quiero decirles que esta X detrás del personaje esta X es el emblema del inframundo de la puerta del inframundo representa tanto ir al mundo de los muertos como salir de ahí porque los advenimientos de la serpiente se interpretaban como resurrecciones no en el sentido de que la misma entidad el mismo ego el mismo pellejo físico resucitara no, no en ese sentido sino que resucita el proyecto se rescata el proyecto se mantiene la antorcha compañeros déjenme refrescar un poco la garganta si tienen algo que platicar me dicen sí Frank bueno aprovechando este recorrido por el que nos llevas con las imágenes gráficas pues remite también a este espíritu para la creación del libro del último avatar de la serpiente emplumada que también pues es una recopilación de estas fuentes de esta de su andar por Anáhuac y que pues también ahora sí les invitamos a consultar pueden seguir también el podcast del último avatar de la serpiente emplumada el último avatar de Quetzalcóatl a través de la señal de NT también se ha compartido a través de IT Chignahu y nos puedes comentar también cómo consultar estas referencias en torno a la obra de Frank y a las fuentes ahora sí derivadas de esta investigación Sí, bueno básicamente ahí pueden entrar a las páginas está en Iglesia Tolteca en este en este en Nación Tolteca y bueno ahí compartimos gran parte de la información que nos lleva a las fuentes porque bueno algo que comentabas Frank que es muy importante este tenemos bueno por ejemplo ahora pusimos este un texto sobre Anáhuac y bueno tú nos comentabas de este cortocircuito que hacen con los investigadores cuando les dices de Tolteca que no son los de Tula y bueno en ese mismo caso también sucede ahora con Anáhuac en estas publicaciones que estamos realizando ahí en la Cienta Tolteca de la confederación de Anáhuac están muy cerradas algunas personas por ejemplo dicen que Anáhuac es un término New Age que nos inventamos para digamos cómo es posible que pudiera haber un pueblo unificado ¿no? eso nada Anáhuac solo es el Valle entonces al pedir que traduzcan este Anáhuac y o sea ahí viene su cortocircuito ¿no? este cómo puede ser este posible ¿no? entonces hay que verificar las cosas por por cuenta propia ¿no? este y bueno pues aquí nos estaba comentando compartiendo en la pantalla si mira Chidáhuac es inevitable es inevitable ese tipo de de asuntos porque la verdad el pueblo es sumamente ignorante de sus propias raíces estas cosas no nos las enseñan en la escuela apenas estamos ahora sacándola a la luz ¿cuántas personas de estas que conoce que andan discutiendo han leído una fuente? ¿cuántas personas ¿cuántas personas de estas han leído un texto directamente en Anáhuac o Maya? ninguna absolutamente ninguna por eso discuten porque en la escuela le dijeron que por ahí van ciegamente por ahí porque lo dijo la profesora y tiene que ser así ¿ves? mira es una cuestión de tiempo paciencia de insistir en que hay que estudiar y que hay que reflexionar antes de hablar el que de plano piense que nos inventamos el término Anáhuac que lo diga pensando nosotros no tenemos ningún problema con eso no nos hace menos daño nosotros seguimos en lo que tenemos que hacer ahora si me permite déjame continuar la ponencia sigue no pues nada solo iba a comentar respecto de ese comentario pues justo México tiene 200 años Anáhuac unos cuantos más y ya nada más ese es el enfoque que nosotros estamos teniendo histórico y pues cada quien su memoria histórica ¿no? también de hecho quiero ver si uno de estos sábados se lo dedico enteramente al concepto de Anáhuac como agrupación o confederación de naciones de las fuentes que hablan de eso de hecho las fuentes son tan claras cuando leo a algún cronista del siglo XVI hasta todavía hasta el siglo XVII hablan de México como Anáhuac de hecho una cosa que no se sabe que no sabe la población es que cuando triunfó la independencia de España el país se llamaba Anáhuac los españoles le llamaban Nueva España pero los de acá le llamaban Anáhuac por eso es que al principio le iban a llamar Anáhuac no sé si le dicen eso en la escuela alguna vez te lo dijeron y al principio se iba a llamar Anáhuac pero después hubo una discusión y bueno le terminaron poniéndole México por el prestigio que tenían los mexicas en esa época hablar del pasado era hablar de los mexicas lo único que se conocía como un gesto hacia el pasado le llamaron México y fíjate que paradoja lo que hicieron fue cortar un nombre que es mucho más antiguo ajá y justo también de ahí surge el prejuicio en estas ideas del indigenismo porque lo de Anáhuac es de los indígenas y los mexicanos pues tenemos una historia de héroes de la patria es otro nombre además hay otro detalle que ya eso para cuando vean el caso lo platicamos pero es que Anáhuac era y hasta cierto punto la colonia lo respetaba hasta cierto punto era una asociación de naciones nativas pero cuando el triunfo la independencia lo primero que hicieron fue borrar cualquier libertad política de las naciones nativas y aclarar y lo dice claramente la constitución esto es una nación y solo una nación ¿por qué crees que es tan reticente con eso? porque en el momento que surge la constitución no estaba tan claro el asunto y por supuesto que había que encontrar un símbolo que describiera esa voluntad de unificarse más allá de las vamos a decir debilidades que le atribuían a la colonia no me interesa discutir si estuvo justificado pienso que sí que su momento era necesario pero sacar de ahí la conclusión de que nosotros nos inventamos el nombre de Anáhuac eso está demasiado tirado abre un libro y después discute oye y vamos a seguir estamos viendo aquí en esta lámina estamos viendo dos relieves de origen en Agua y en ambos vemos la fecha Seacat está compuesta por el esquema un poquito adornado de una caña y un punto debajo Seacat 1 caña es la fecha natal del personaje que vamos a estudiar hoy quiero decirles que una fuente dice con toda claridad en realidad el nació en el día 7 caña 7 caña cae 20 días antes que 1 caña después del 7 viene el 1 en el calendario en la rueda de la veintena es decir esta fuente dice con toda claridad que su nacimiento literalmente ocurrió una veintena antes de la fecha 1 caña es decir 20 días antes que se cargara el año ese año se llamó Seacat pero su día natal fue 20 días antes no obstante el nombre con el que se conoce en la historia es Seacat o Pilsi 1 caña aunque en pureza por el modo como se usaba el calendario debió llamarse ¿cómo debió llamarse a ver? 7 cañas a ver ¿me pueden decir cómo debió llamarse en náhuatl? Chicome Chicome Acat ese fue ese hubiera sido el nombre literal de este personaje pero por alguna razón le dieron el nombre del año lo cual no era usual esto es un tema de simbolismo en que no me voy a meter ahora pero quiero decirles que la fecha 1 caña estaba predestinada no así la fecha 7 cañas yo no sé si habría habido discrepancia entre sectas o entre partidarios y enemigos de Seacat o Pilsi con motivo de este asunto pero lo que sí les puedo decir es que pasó a la historia con el nombre de su año ¿por qué el nombre 1 caña está como predestinado? porque 1 caña también significa la la fecundación es decir el nacimiento el retorno así que desde mucho antes de la existencia de Seacat o Pilsi ya la fecha 1 caña se profetizaba como la fecha del retorno de los avatares de los profetas de los mensajeros de la serpiente plumada así que la fecha 1 caña es una fecha de profecía en algún momento si nos da tiempo no ahora pero en otro encuentro a ver si platicamos de las profecías respecto a la fecha 1 caña y cómo fue que precisamente por el año en que nació sus contemporáneos empezaron a pensar que a lo mejor Topilsin era la persona indicada para cumplir esa profecía aquí lo vemos cuando ya fue adulto que se hizo rey bueno gobernante en Tula aquí lo vemos específicamente en una casa que se construyó en la ciudad de Cholula quiero decirle que fue un gobernante con todos los poderes políticos que tenían los gobernantes en esa época es decir dependía de una especie de senado de un consejo que era el que dictaba las condiciones por eso es que su gobierno duró poco ese consejo determinó desterrarlo porque estaba haciendo una reforma religiosa muy fuerte y estaba afectando intereses ancestrales estaba afectando la tradición que era muy poderosa en su momento entonces determinaron desterrarlo y la verdad es que después de desterrarlo sufrió mucho en lo individual pero fue una ganancia para la cultura dice un texto en agua que él vino a ordenar las cosas divinas a sanar al pueblo a enjugar las lágrimas y anular la muerte fíjense que manera de referirse al trabajo de la serpiente emplumada quiero decirle que él tenía los gobernantes de esa época bueno usaban ciertos atributos como tocados de plumas cosas así muy ostentosas pero eso era para dar una imagen de la majestad del estado pero en la vida privada de él él era monje es decir vivía de una manera muy austera su trabajo particular con el cual se ganaba el pan era barriendo él barría las calles del monasterio y el monasterio era muy grande era casi como una ciudad él le tocaba barrer las calles fíjense que qué manera tan tan extraña de concebir la política en esa época que es diferente de la actualidad varias crónicas no dicen que su trabajo personal era de barrendero y estaba lo más contento con eso y de noche hacía ofrendas de sangre que era lo que se estilaba en esa época los sacerdotes tenían que sangrarse en ofrenda por los pecados las transgresiones de la gente a ellos les tocaba esa era su función quiero decirles que después de ser expulsado el gobierno de Tula él se fue a peregrinar por todo el Anahuas aquí les puse algunos lugares donde donde se sabe que llegó porque las crónicas lo dicen todo indica que caminó también hacia el sur de la zona maya hacia lo que hoy es Guatemala Salvador tal vez Honduras puede que hasta la zona de Nicaragua hay una leyenda que lo ubica por allá lo que pasa que como no quedan crónicas escritas de carácter histórico que mencionen esos viajes pues no lo he colocado aquí pero mi impresión es que viajó por todos los lados de Anahuas probablemente para averiguar cómo eran las cosas en cada lugar para darse un baño de pueblo empaparse de la realidad y también para unificar el Anahuas él llegó a ser un emblema de unidad porque vivió tanto tiempo en la zona Anahuas como en la zona maya y manejaba ambas culturas fluidamente hablaba maya fluidamente también y los mayas todavía lo recuerdan con mucho respeto a través de los libros sagrados de ellos que se llaman Libros de Chilamba ¿Tienen alguna cuestión hasta acá? Sí Frank en torno a justamente esta situación de los lugares hacia donde fue o sea realmente eso ha estimulado a seguir esos pasos y pues recordamos Chilinahu ese primer acercamiento al llegar a Paquimé por una situación de preservar una celebración que en Semana Santa se realiza allá en la zona de Nanogachi en la sierra Tarámuri pues aprovechamos la circunstancia geográfica y llegando allá nos encontramos que uno de esos templos está dedicado a la serpiente emplumada y por allá también la montaña sagrada que está en lo alto es el cerro Moctezuma ¿verdad? Chignahuil estábamos prácticamente en la parte más alta y el edificio principal más allá de las construcciones en barro de hasta cinco pisos de altura resultó ser un templo de la serpiente emplumada con las escamas ¿verdad Chignahuil? Sí bueno los antropólogos y arqueólogos de ahí de la zona nos dicen acá no hay nada de serpiente emplumada pero nada más caminando ahí por Paquimé luego vimos las columnas son serpientes emplumadas lo que dicen ellos es que está erosionado si está erosionado pero se ven claro las plumas y es una serpiente al final llega a un templo en la entrada están las dos serpientes encontradas entonces bueno sí yo vi la foto evidentemente esos son plumas y evidentemente son serpientes y corresponde al concepto del Coapantli o de lo que rodeaba al templo en fin es un hecho que no solo llegó hasta allá al culto llegó hasta el norte o hasta la zona de los grandes lagos por lo menos la memoria de los profetas de la serpiente emplumada y el culto de la serpiente emplumada pero bueno obviamente los investigadores locales generalmente no conocen la historia de la serpiente emplumada sin embargo es un problema que no sepan identificar ese motivo en un edificio porque si no lo identifica y se piensa que es pura erosión capaz que que hasta dañes algo por reconstruir o por mover algo que hasta daña una información valiosa es necesario es imprescindible que los investigadores arqueólogos antropólogos estudien la teología estudien las creencias profundamente no las tonterías que se dicen en la academia estudien a profundidad las creencias del México antiguo tal como quedaron en la fuente de anáhuac estudien calendario puedan identificar una fecha que puedan identificar desde el punto de vista es decir desde adentro de los propios creadores las fechas y los ciclos y los periodos pero bueno estos son otros temas que se apartan un poquito de lo que estamos platicando traje este mapa si quieren lo saco al rato otra vez por lo que ustedes nos van a platicar porque yo veo que ustedes están yendo más o menos por los mismos sitios donde fue tofice quizá un poquito más más allá y si me permiten voy a terminar ahora con un tema que es como de controversia ok y es el siguiente aquí tenemos una representación moderna de de topilc de seaca topilc y se identifica por ese caracol cortado que lleva en el pecho y ese cetro que propiamente se dice topilc y es el que le daba el título y me llama la atención una cosa ustedes ven al personaje topilc blanco barbado y un montón de gente oscura como que adorándolo dándole tributo estos son prejuicios son prejuicios culturales esta idea de que topilc es un ser blanco barbado que vino del otro lado de Europa a civilizar a los pobres nativos de América eso es un burdo prejuicio que no tiene nada que ver con la verdad histórica cuando revisamos los retratos de topilc en las fuentes en las fuentes del siglo XVI observen como lo pintaban ni le ponían barba ni lo ponían blanco de hecho hay una fuente que dice claramente que usaba una barba postiza porque en esa época los líderes estaban como que obligados por etiqueta por moda a usar barba era lampiño entonces ponía una barba postiza toda esta idea del personaje blanco barbado que vino de Europa es un cuento moderno quiero decirles que es un cuento que comenzó en la colonia no es moderno de ahorita mismo sino ya lleva unos cuatro siglos los cronistas andan diciendo esto y surgió por lo siguiente algunos evangelistas cristianos cuando llegaron acá se impresionaron tanto con las enseñanzas de topilc que de alguna manera quisieron asimilarlo a un apóstol de Jesús no es posible que haya enseñanzas morales y teológicas elevadas en un pueblo indoamericano así que esto tuvo que haber sido un apóstol de Jesús y empezaron con ese cuento de que era blanco barbado esto no es así así no lo pintan las fuentes las fuentes dicen claramente que era un individuo como cualquier otro de aquella época se sabe mucho sobre sobre su biografía de hecho hay gente que dice que era un vikingo por ejemplo este que fue presidente de México llamado López Portillo escribió un libro sobre que sacó donde dice claramente tú eres un vikingo amnésico fíjate es decir un individuo procedente de un pueblo que todavía es salvaje era salvaje en Europa pero que aún así estaba muy por encima de los pueblos de América porque vino a civilizar a los mexicanos para comer un amnésico ni siquiera estaba bien de salud y aún así estaba muy por encima si esto no es prejuicio qué cosa es prejuicio de ignorancia pero de la peor obviamente que un pueblo que desprecia sus propios orígenes no puede levantar cabeza para que América Latina levante cabeza tiene que reconocer su historia tiene que estudiarla no podemos seguir importando modelos extranjeros este idea de que Topicin viene de fuera no aparece en ninguna fuente mesoamericana sólo aparecen interpretaciones coloniales y modernas aquí les puse algunas frases sobre su biografía sabemos que nació hacia el 20 de abril del 947 después de Cristo que creció en Tepoztlán que estudió en Xochicalco que estudió cuatro años en Tulancinco como estadista que reinó en o gobernó en Tula durante unos 10 años que fue a vivir otros 10 años aproximadamente entre los mayas estuvo dos años más en Cholula en fin sabemos cómo se llamaba cómo se llamaban sus abuelos sus padres a qué etnia pertenecía qué lengua hablaba incluso se conservan varias cosas que dijo él en forma de poemas yo no veo ninguna justificación para tener que decir que el señor Seacatopisi fuera extranjero fue un paradigma de Anahuaca fue el modelo de Anahuaca fue un producto de Anahuaca y reflejó las ideas de Anahuaca si tienen alguna cuestión sobre esto yo ya terminé mi ponencia también tengo entendido que la lengua que se hablaba en ese momento no era el náhuatl también era el náhuatl es una lengua unos 500 años anterior al náhuatl muy parecida es como decir portugués y español así muy parecida digamos cuando Topil se invivió ya existía el náhuatl pero era un dialecto de lenguas anteriores todavía era dialectal no se consideraba una lengua como tal y mucho menos una lengua clásica el náhuatl vino a ser ese clásico cuatro siglos después de la de la vida de Topil no obstante las fuentes que hablan de él están en agua clásica así que la traducción es leve es muy sencilla porque te digo que son lenguas casi hermanas se conservan muchos términos del náhuatl de la lengua de Topil dentro del maya en los textos mayas tanto los quichés como los mayas yucatecos y por ahí incluso se conservan los nombres de los de los que acompañaban a Topil cuando llegaron a la península de Yucatán lo que hicieron y demás la historia está bastante bien conservada teniendo en cuenta el destrozo que hubo cuando la invasión pero hoy de Sea Catopil tenemos muchísimos más datos por supuesto que de Jesús o de Buda porque como les dije al principio cuando él vivió ya náhuatl era una civilización completamente desarrollada y capaz por lo tanto de reflejar los datos y por mucho que rompieron los invasores cristianos por mucho que quemaron se conservó también mucho es asunto de salir a buscarlo es asunto de leerla es asunto de saber empatar los datos de armar la historia y justo ahí nos ayuda un montón el estudio de los ciclos calendáricos porque también tengo entendido que representa en la época de este personaje representa también la recurrencia de un ciclo de 1040 años que es el ciclo de los avatares de Quetzalcóatl de algún modo con esa recurrencia temporal se iban presentando en la sociedad ciertas condiciones que hacían que surgieran ese tipo de personajes para propagar una enseñanza disruptiva en la realidad este es de esos temas que requiere tiempo tú te lo sabes sin embargo ya que lo mencionas no queda más remedio que abundar un poquito más eran cíclicos con arreglo al calendario y conocemos que el ciclo está involucrado en este regreso en esta recurrencia de las serpientes enplomadas fíjate fíjate ¿por qué regresa la serpiente enplomada? ¿qué es lo que hay detrás de eso? es una pregunta pues hay hay toda una coherencia simbólica ¿no? porque al final también coincide con arreglos mecanismos calendáricos o sea no es que mágicamente regrese la profecía y o sea no 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 es mágic es cíclico es un estudio estadístico quizá de la de la sociedad también estos ciclos reflejan análisis estadístico de desarrollo histórico incluso de desarrollo de la naturaleza aquí no es no mágico pero ¿por qué regresa? hay una necesidad objetiva acuérdate que estos profetas de la serpiente enplomada tanto en América como en el viejo mundo encarnan la religiosidad popular y la religiosidad es algo que está sometido a un permanente dinamismo a una tremenda tensión en esta tensión hay dos factores que son los que la determinan por un lado el conservadurismo de las clases que tienen el poder religioso que tratan de ser conservadoras no quieren cambios y por otro lado las necesidades del pueblo las cosas van cambiando las instituciones cambian las posibilidades materiales la tecnología la esperanza la gente se aburre también de los cuentos requiere renovación de los símbolos bien eso genera una tensión el tejido social tiene una cierta elasticidad natural pero también tiene un punto de quiebre y ese punto de quiebre es idéntico en América y en el viejo mundo porque somos la misma especie así que cambian los detalles cosméticos las cosas exteriores de la sociedad pero internamente las tensiones que van moviendo a la sociedad son las mismas por eso tú ves que allá cada mil años el milenio no sale por gusto el milenio tiene un sentido mesiánico por una razón precisa y es que los sabios del viejo mundo se dieron cuenta que cada mil años había una dispensación un nuevo mesías en determinada corriente religiosa podían ser hasta paralelos pero cada corriente tenía etapas de mil años y en Anáhuatl también le pusieron la fecha de la cantidad de mil cuarenta años porque no pensaban en términos decimales sino en términos de calendario como tú sabes multiplicación de veinte por cincuenta y dos ahora esto tampoco quiere decir que los ciclos sean mecánicos hay un cierto margen pero ese margen de tolerancia no pasa del cinco por ciento si acaso hay un cumplimiento muy sólido de los ciclos es un tema que deberíamos estudiar un día es un tema bastante complejo pero implica una cosa los anahuacas sabían cuando iban a regresar sus profetas no es una esperanza abierta como la de los cristianos que saben que el señor va a regresar pero no cuando no en el caso de anahuas había una expectativa muy clara muy conducida y me imagino que eso daba origen a todo tipo de competencias y de tensiones cuando se estaban acercando las fechas eso es un factor a tener en cuenta cuando analizamos el arte de anahuas de ciertas épocas sobre todo de épocas de crisis de confrontación porque estamos viendo tendencias pero también tenía otro aspecto y es que los líderes de esa sociedad podían conducir a las masas a partir del carisma y de la sugestión que tenían las fechas la gente vivía inmersa en los ciclos y claro que los ciclos tenían un poder esto es una de las causas si no la causa principal de la caída de anahuas frente a los cristianos es que los cristianos vinieron justamente de un año sea cat y es un año no cualquier año sea cat sino un año que habitaba 520 años justamente del inicio del período o sea vaya son cosas que tú dices oye qué casualidad o qué pasó ahí no sé pero obviamente aquella sociedad estaba histérica y se polarizó rápidamente y este este cronista hay un cronista que que habla de Tlaxcala y dice bueno los sacerdotes cuando llegaron los cristianos los sacerdotes sabían que no era la manifestación de que sacó al revés pensaban que eran enemigos de la serpiente emplumada pero por otro lado también había gente diciendo oye mira las señales son demasiado claras esto dividió las fuerzas anahuasca es un elemento tener en cuenta el día que se haga la historia de la invasión muy bien Frank pues bueno vamos a ir perfilando el cierre y pues compartir que pues derivado justamente de este gran esfuerzo que realizaste al presentar bueno este libro el último avatar de Quetzalcóatl el cual ustedes pueden obtener a través de bueno este es uno de los medios está el sótano ahí está en promoción ahí pueden entrarle y así inspirados justamente en la obra pues comenzamos a hacer una serie de pesquisas las cuales pues realmente pues nos llevaron a una serie de aventuras que vamos a compartir de una forma muy sintética en conmemoración a este día hacia Acatu y pues bueno uno de esos elementos ¿no? que pues bueno se plasmó justamente mientras estaba en la realización de este podcast que pueden consultar aquí en Nación Teoteca y está en versión Español Inglés también en avance en ruso este en orden a través de plataformas Spotify y demás y pues nos inspiró justamente a hacer este recorrido y pues iniciamos con esta bandera de la Nación Mije Chignahu y que nos podrías comentar de esto mientras pongo las otras imágenes bueno es parte justamente de este culto vivo ¿no? que actualmente se puede encontrar sobre ese Acatu y pues obviamente ellos lo manejan en su lengua es la Yu ellos le llaman Kongoi bueno no lo pronuncio bien como ellos pero nosotros lo lo conocemos lo pronunciamos así sabemos que está mal pero ese Acatu tiene las mismas historias este bueno dejó su bastón en Oaxaca que es el actual árbol del tule eso se encuentra ellos lo lo tienen registrado en su historia nació de un huevo su hermana es una serpiente es su gemela bueno encontramos esas características y y y y bueno este esto en la zona Mije por ejemplo ¿no? también este ah bueno antes de que se me olvide este está con nosotros este en el chat este Alex Osorio este manda saludos a Vicente que él comenta dice yo le di el recorrido en Tazumal en Salvador gracias por el libro de Calendario de Anáhuac de Frank Díaz ojalá venga un día y le doy el recorrido y nos comenta que también es fan tuyo Frank allá en el saludo gracias y bueno este pues aquí podemos ver estas estas historias de de sea que obviamente en otra lengua este lo manejan este y bueno allá está para ellos para los Mijes o Ayuk vive en el Sempo Altepetl este allá se encuentra ahí todavía hacen su sus rituales lo van a visitar este cada cierto tiempo mantienen vivo este este legado de Seacat y hay importante también a considerar que nos llamó mucho la atención que estando ahí en Tlahuitoltepec o sea porque el nombre en Aguat no Santa María Tlahuitoltepec si es Mije y también este esta montaña que está también citada en el libro como uno de los sitios sagrados donde Seacat dejó su testamento de forma circunstancial nos tocó llegar en la noche a las 8 de la noche conocimos a María del Carmen a la maestra Paula Marcos representantes de cultura fuimos al museo y pues les pedimos permiso a las autoridades para subir con nuestro guía y pues bueno nos dijeron si el guía sabía y el recorrido pues dormimos tres horas y estaba el cielo nublado no podías ver a tu mano si la extendías y ya llegando a la última parte a la mujer grande que donde se podía dejar el vehículo las nubes debajo de nosotros y pues fue una experiencia pues mágica realmente porque se nos permitió subir a esa montaña y arriba escuchamos las olas del mar o sea es algo asombroso que sucedió ahí y pues bueno fue parte también como de este proceso que nos llevaría días después a esta otra región que pues es donde Topitzin se inmoló y también en el libro pueden ver un apartado donde se cita este lugar Chocamán lugar de lágrimas este se encuentra en Veracruz en las faldas de lo que es el pico de Orizaba antes llamado Citlaltépetl o Poyautépetl ¿no? también como se cita en el libro y pues nos encontramos que pues este es el pueblo nuevo hay un pueblo viejo que está una hora más arriba y pues en distintos lugares le mandamos un abrazo también al colectivo este donde está Eric y pues los compañeros que nos han hecho favor y que son guardianes de este de este santuario y actualmente se hace una conmemoración en la que el pueblo sube a esta montaña ahora cae el día de la Virgen de Guadalupe pero está desfasado adelante Frank oye es que no estoy viendo aquí porque lo tengo muy chiquito pero ese escudo tiene un tepec una montaña y encima una llama así es Frank es una montaña y las llamas ¿cómo traducen ellos Tlahuitoltepec? ah es que este caso de Chocaman es Tlachinoltépetl Tlachinoltépetl ah claro el cerro del incendio donde se incendió por la idea de que Topilzin este bueno una historia de que Topilzin murió autoencinerado ese Tlachinoltépetl ok están se fundiendo pero Tlahuitoltepec ¿cómo lo traducen? el cerro de la luz de los toltecas o el cerro de la luz de los toltecas que fuerte llama mucho la atención ¿no? en 2019 antes de que iniciara la pandemia tocó ir aquí y esta escultura estaba envuelta en plástico ¿no? ya en el transcurso de la pandemia se abrió y nos tocó ir aquí con don Tirso Marín que hizo un recorrido desde su ciudad natal en Minatitlán donde en su casa tiene una pirámide un montículo Olmeca hasta esta región hizo también un recorrido aquí y otro a Tlahuitoltepec se aventó más de mil kilómetros en son así en conmemoración también ¿no? el invitado a las charlas que fueron derivadas de la presentación de tu libro esperemos hacer tiempo para compartir esas charlas que estuvieron muy interesantes y pues bueno esta es una foto igual de los amigos del colectivo Eric un abrazo este es lo que corresponde al centro de Chocamán nuevo y en la parte derecha está justamente esta montaña sagrada en la cual pues se inmoló ese Acat ¿no? y es también importante pues tener en cuenta les decía que la población sigue haciendo pues sus celebraciones ahora por este desfase del calendario gregoriano a las fechas de la Virgen de Guadalupe pero pues bueno es justamente en el equinoccio el solsticio de invierno finalmente donde se hace justamente esta inmolación ¿no? para dar pie a esta a esta gran historia y con lo que pues bueno vamos a ir perfilando el cierre es siguiendo los pasos por la costa este del Golfo de México hacia la zona de los Olman o los Olmecas y hacia el Mayab este pues llegamos a este sitio en el cual pues se conoce como el Templo de la Cruz Parlante allá en Felipe Carillo Puerto Quintana Roo justamente un día 3 de mayo del año este 2021 si mal no recuerdo con la pandemia nos desfasamos pero aquí tenemos oportunidad de conocer a Don Cornelio y a los dignatarios a Don Edilberto y pues también en este caso a pues los representantes ¿no? y se hizo esta labor gracias también a tu esfuerzo Frank este de la compilación y la traducción de los libros del Chilam Balam fueron más de 100 ejemplares los que este se llevaron con ellos y sus representantes y pues fue también algo maravilloso el ver esta reacción ¿no? al leer los textos decían es que esto es Maya Maya nosotros ya hablamos otra lengua y ahí conocen justamente a la al emblema de Seacatl a este personaje como Naxxitl y a nosotros la parte que nos hizo ahora sí hacer esta alianza con ellos es que les decíamos nosotros somos venimos de parte de los más iguales ¿no? entonces eso se trata de los más iguales y eso todavía sí sí somos el único pueblo yo creo que de forma viva así y masiva se llama así los más iguales ajá sí o sea fue algo realmente maravilloso y pues bueno ahí estamos en ese proceso y pues con lo que vamos a hacer son dos lugares aprovechando que están por acá pues nada más dar una serie de referencias hace falta también investigar pero en estas pesquisas y en estos sondeos de una forma muy rápida esta es un mural que se encuentra en el estado hermano de Colima y en la costa del Pacífico en el occidente de México y este es justamente Colimán el rey Colimán así se le llama y cuenta una historia también que fue un gobernante prodigioso que trajo bienestar a su pueblo y que fue perseguido y se vino a inmolar a esta montaña es el el volcán de Colima atrás está el nevado de Colima y comentan que igual se aventó a la lava para evitar que su pueblo pereciera y pues se resucitó entonces en ese sentido como sucede en los estados coloniales pues se borra esta parte histórica es difícil encontrar material o crónicas que hablen de su de su situación pero se está retomando por ejemplo como en este mural del hospital general de Colima de Daniel Ponzanelli 2014 por acá está su representación así con toda esta mezcla plurimulticultural que hay pero pues este llamar la atención es uno de los sitios pues muy interesantes que tuvo ocupación también en la época en que vivió Ceacatl hay evidencia de influencia también de otros pueblos anteriores como Teotihuacan y también presencia de culturas inmigradas por los Olmecas que es de llamar la atención y con lo que pues bueno vamos a cerrar y aprovechando este también este saludo que nos hacía el guardián de Tazumal de este sitio arqueológico maravilloso emblemático que está allá en tierra hermana de Cuscatlán con El Salvador es justamente este este personaje maravilloso que pues tiene una historia pues también muy interesante él es atonal también le dicen atonal por su variante y pues bueno él fue un guerrero dirigente que dio batalla hace más de 500 años a los españoles y él hirió a Pedro de Alvarado ¿no? al tonativo como le decían a este genocida español que vino a encontrar justamente su muerte en tierras allá Cascanes allá con las tierras de uno de los emblemas también de la dignidad de la lucha de la compatibilidad de la integración cultural hacia lo que es bueno Francisco Tenamastli ¿no? yo también hablaremos de él posteriormente y pues bueno atonal fue emblema también de esta de estos guerreros que provenían de una casta también que iba más allá como este Seacatl o el emblema de Quetzalcóatl o de Cuculcán en ese sentido y bueno es este monumento que está en una ciudad maravillosa que ahorita les vamos a comentar este está en el Museo Nacional del Salvador y pues bueno es la representación de esa de ese encontronazo que se dio con la que por ejemplo para llegar al varado pues estaba rodeado ¿no? de todos sus todos sus soldados era muy complicado y atonal lo hizo cuentan que perdió la vida pero que antes él venía inspirado de un linaje el cual sigue vivo y les mandamos un saludo cordial este a nuestros hermanos allá en Tazumar con Carlos Carrillo también con Caltonal este y aquí bueno tenemos este a dos personajes pues que son muy destacados en este sentido por la labor que hacen y bueno en primera instancia vemos a la izquierda bueno a la derecha de la imagen hay dos dos personas que son muy este valiosas ¿no? en la defensa del náhuatl allá en la cultura y la cosmovisión está el tatatito Pasi quien pues bueno es guardián de este templo que está activándose y aquí están iniciando con casamientos y están iniciando también con rituales ¿no? bautizos iniciaciones y demás que hacen aquí y en otros santuarios eso está en la ciudad de Izalco la cual fundó Seacatopil Sinquetzalcóatl y que pues llama la atención por ser un lugar sagrado y el otro amigo José Rivas que es un artista también destacado que está también pues con esta cosmovisión ahí ya compartiremos más acerca de la labor que hacen como con el hermano Carrillo su familia y pues explorando estos lugares vimos que hay una ruta que lleva justamente por la costa del Pacífico en donde hay ciudades como Sacualtitlán donde pues bueno hay ciudades que están en las montañas todavía enterradas y la gente todavía tiene memoria que por ahí pasó Seacat que por ahí la fundó y como Adonal pues ahora sí hicieron también defensa de las raíces y pues también conocer que acá en esta tierra hermana del Salvador hace casi 100 años en 1932 se dio un genocidio terrible donde se atacó a la población de Izalco y a toda la población originaria mal llamada indígena que por solo vestir con sus ahora sí prendas emblemáticas transotradicionales alguien traía algo así pues era asesinado más de 30 mil personas fueron masacradas y pues bueno estamos viendo con ellos también esta posibilidad como se viene en octubre o menos estaba comentando nuestros santos que perecieron en la batalla de Cholula o en el asesinato de Cholula pues también acá se dio y no hace 500 años hace menos de 100 así que seguimos en lucha por la dignidad por no perder la memoria y esta presentación pues tiene esa intención te agradecemos mucho Frank por compartirnos esta pues es nada más una breve muestra haremos espacio para ir compartiendo las experiencias y ir sacando los documentales los materiales los videos porque realmente ahorita nos abruma el tiempo pero estamos por concluir así que pues bueno agradecemos mucho su presencia Luis adelante para cerrar muchas gracias sí pues sí redondeando los antropólogos a esto a este esto que menciona este Frank de los ciclos le llaman mesiánico milenarista es el enfoque que le dan los antropólogos de hecho hay una publicación que se llama movimientos socioreligiosos en México y relata justamente todos los levantamientos que hubo y justamente las poblaciones que se levantan hacen uso de este tipo de elementos mitológicos y remembranzas históricas de estos personajes para cíclicamente estarse levantando y fue lo que en el periodo de la guerra de castas que se conoce fue mucho el motor que incitaba a la gente a levantarse y a congregarse en una época que no tenían internet y que no tenían nada de comunicación tan sencilla y pues el mito era lo que los unificaba de alguna manera y por eso es la importancia actualmente de estudiar este tipo de aspectos también al respecto de lo que han hecho Vicente y los viajes que han hecho pues es justamente reapropiarse del patrimonio que tenemos en términos ideológicos en términos de lo que implica el Masehualistli SEACAT es digamos la personificación la materialización de la doctrina del Masehualistli que es el merecimiento que es el sacrificarse por el pueblo que si analizamos la historia desde que empezó su vida pues fue escalando fue haciendo méritos sociales para llegar a cierto nivel y después se convirtió en un mártir una situación en su vida le cambió le dio un giro completo a su vida y lo llevó a hacer un recorrido por todo Anáhuac que lo hizo justamente hacer este peregrinaje y justamente también iba acompañado de algunas personas si hacemos un símil con la visión que se tiene del cristianismo pues Cristo después de que fallece después de que lo martirizan hay un periodo que es el periodo apostólico y justamente los apóstoles relatan la historia que vivieron con él y cada quien tiene su su historia en este caso hay que recordar que también se quemaron un montón de libros en Maní en la época con Landa y pues justamente a lo mejor probablemente ahí había muchos relatos que tenían que ver que sustentaban más la historia de Seacat pero pues es información que no tenemos pero justamente con esa poca información que tenemos podemos reconstruir y podemos generar un relato y una narrativa que es coherente con la visión calendárica que es coherente con muchos aspectos lingüísticos nombres de lugares y es muy importante justo hacer este tipo de recorridos contactar a la gente de los lugares para que se den cuenta que no está muerto ese patrimonio que hay que protegerlo y que justamente el concepto de patrimonio implica es una visión paternalista de protección individualmente el patrimonio que te deja un familiar tu familia pues es una propiedad y demás y a nivel colectivo esto es parte de nuestro patrimonio y es un patrimonio que no nada más nos pertenece a las personas que habitamos esta región sino es un patrimonio universal porque es una serie de símbolos que le llaman también hay otro concepto Jung lo menciona en sus propuestas bueno son símbolos que se encuentran en muchas culturas entonces al final de cuentas Seacat fue un mártir también hay que mencionar eso muere de una manera muy complicada y pues justamente se sacrifica en términos de que no estaba de acuerdo con las condiciones que estaban en el momento y justamente la enseñanza que deja es que no es la comodidad lo que nos hace trascender sino estar en constante lucha y estar en un estado de atención pues aquí y ahora estar consciente de lo que está sucediendo a nivel no nada más personal sino a nivel social colectivo y actuar en consecuencia y sobre todo mantener principios valores importantes trascendentales en nuestra vida y pues nada hay algunos comentarios al respecto también al respecto de lo que mencionabas de pues que no era un vikingo que este tipo de ideas que llegaron de otro continente con ese tipo de ideas pues justamente proviene de que pensaban que también había llegado una de las 10 tribus de Israel de las tribus de aquel continente y pues que había traído como esa visión que justo estaría muy bien rescatar como ese tipo de visiones y generar algún encuentro un conversatorio unas pláticas al respecto porque es un tema que da para mucho oye déjame comentar algo porque es que ha tocado un montón de temas y vale la pena fíjate que el tema del mesiarismo milenarismo que se le llama así porque parte de la idea de una figura mediadora entre el común del pueblo y la condición divina y milenarismo porque es una figura que aparece cíclicamente o con ajuste un calendario ese tema da para un programa porque es un tema muy rico sin ese tema no se entiende el fenómeno de la resistencia nativa durante la colonia incluso hasta la actualidad todo lo que llamamos guerras de casta que fueron más de 300 alzamientos y un montón de otras cosas que ocurrieron y siguen ocurriendo solo se pueden entender a la luz de las ideas mesiánico-milenaristas y eso a ver si no no lo olvides a ver si tocamos en un encuentro ese tipo de cosas ¿no? porque será un fenómeno sorprendente el calendario de Anáhuac es el que nos permite entender la ciclicidad mesiánico-milenarista los calendarios del viejo mundo no lo permiten eso también me llama la atención el otro tema que mencionas es bueno toda esta historia de que es parte de los prejuicios que rodea a la comprensión de la América Antigua toda esta idea que si los americanos son los descendientes de las 10 tribus y demás el tema es muy profundo muy rico es un tema que no solo es moderno esto viene diciendo desde hace 5 siglos y merece un encuentro completo también al respecto yo quisiera aprovechar para anunciar a los compañeros y también a a Tichinau y a Vicente la siguiente propuesta teniendo en cuenta que Omey ha estado investigando ustedes saben que su investigación es sobre el tema de actualidad religiosa en América y problemas de sincretismo y de identidad a partir de los movimientos sociorreligiosos como menos lleva años en ese camino tiene mucha información sobre esto y están surgiendo cada vez cosas más interesantes en este momento está habiendo una segunda invasión cristiana en América que tiene sus causas y está ocurriendo para bien y para mal se nos ha ocurrido hacer un programa que toque estos temas así que si ustedes nos ayudan a ver si lanzamos en algún momento de la semana un programa un programa de análisis de la situación sociorreligiosa de América y de la emergencia de la tortequidad como un factor necesario para hacerle frente a la segunda invasión de hecho estamos analizando varios nombres uno que le ha gustado a Omey es el nombre de Tantuncatun el tiempo de la promesa la tortequidad hoy ¿qué le parece? ¿sí? entonces ya lo estamos anunciando próximamente lo sacaremos y nos comprometemos yo me comprometo Omey en ese en la primera entrega de ese problema de ese programa a analizar lo que acabas de decir el tema de si los nativos de América son o no las 10 tribus o por qué se asocian con las 10 que son para pensar qué cosas son las 10 tribus y ¿por qué razón esa tendencia de los americanos de buscar fuera su propia confirmación incluso en términos genéticos? eso necesita análisis y por otro lado ¿qué podemos hacer para contener incluso para invertir esas tendencias digamos alienistas para encontrar una raíz propia para establecer los hechos los auténticos hechos los hechos que se pueden demostrar con materiales arqueológicos históricos sin necesidad de apelar a cuestiones mágicas ni nada de eso así que bueno esto queda un compromiso de nuestra parte sí claro es necesario puesto que en diversas partes de México y el mundo pues se está dando en estos momentos ¿no? una dura batalla y pues tenemos que hacer alianza muy fuerte el momento muy fuerte así que también nos come por acá así que Chisnau y si tienes algunos comentarios preguntas adelante para cerrar con las toltecas y las toltecas gracias y bueno saludar a Lucas Rodríguez a Santiago a César Rosas desde Xicocotitlán Antonio Xutoto Mujer Lechosa José Anker Sosa Marcos Rodríguez ahí en Mumbai Fernando Arena Soshe Nahui Abraham Rivera Quintero y este Antonio Xutoto hace una pregunta en la obra de Castaneda se menciona algo de que se acercó a Frank Carlos Castaneda menciona el término que sacó una vez al final de su cuarto libro de relatos de poder interpretando a la partida al grupo del Nahual como una serpiente emplumada en fin lo usa de manera metafórica no se refiere directo a que sacó en el sentido teológico de los anahuacas mucho menos en un sentido emplumado sin embargo de manera indirecta si vuelve a mencionar el tema varias veces en su obra al al referirse a los Nahuales como algo que fluctúa como algo como una serpiente emplumada como lo que va desde lo que se arrastra hacia lo que vuela así que si de alguna manera está detrás de su interpretación de sus libros obviamente como antropólogo él conocía la historia quizás no muy profunda pero sí la conocía y el hecho de que la mencione al menos una sola vez en su obra por ese nombre significa que estaba presente detrás de su concepción sin embargo el rescate de los aspectos ya vamos a decir históricos puntuales de las creencias de la serpiente emplumada el simbolismo de la serpiente emplumada eso ya es más moderno él no alcanzó esa etapa de hecho eso comenzó a partir como del año 98 justamente cuando él murió que hubo un deseo de la población de hacer un rescate de raíces hay que tener en cuenta que Castaneda rompió una inercia tremenda hizo un esfuerzo enorme desde los 60 por sacar la cosmovisión de Anahuas de ese nicho de folclor y de pura ritualidad y de puro simbolismo donde la había colocado las tradiciones y hacerlo algo práctico algo que uno puede incorporar que uno puede hacer todos los días el mejor modo de entender aquizacuat es practicar practicar en soledad practicar las técnicas y también mencionar que el término que si menciona Castaneda en su obra es el término de tolteca que también eso explica el porqué en el ambiente académico a la hora de toltequidad y el concepto de tolteca hay un prejuicio porque al final pues fue un antropólogo Castaneda que después hizo una obra de 12 libros que se salió totalmente del canon antropológico de la época en una época también que época se estaba viendo ahí y pues se clausuró digamos para el estudio importante que podría ser la obra de Castaneda y la visión de la toltequidad pues hay un prejuicio desde ahí se empezó a alimentar ese prejuicio porque también en lo que derivó también el castanerismo fue movimientos inclusive de nueva era también el consumo de plantas y demás considerar también que pues a veces hay un hay un hito histórico que puede tener beneficios pero también no todo no todo es beneficio a veces hay diferentes consecuencias y pues justamente hay que ubicarnos hay que conocerlas actualmente y saber cómo manejarlas para no vernos envueltos en inercias que no nos benefician hay que sacar la moraleja de las lecciones el castanerismo de hecho de ninguna manera se ha mantenido puro ni siquiera lejanamente parecido a lo que castanera castanera enemigo del movimiento new age de la condición posición new age y ha caído en el eso que tener en cuenta es algo a tocar pero como muy bien dices digamos que la mala fama que se cayó después de después de muerto sobre castanera y sobre por gente que ni siquiera se lo han leído que simplemente comentan porque está de moda le echó mucha sombra mucha tierra a la palabra tolteca pero la verdad que castanera fue el que rescató esa palabra la sacó del ámbito estrecho donde lo habían metido los académicos que la redujeron a Tula y dijo no penece esto es otra cosa y cada vez que venía castanera a México antes de publicar sus libros cuando era un desconocido cuentan sus conocidos de los años 60 70 su insistencia fundamental era por encontrar una tradición tolteca una tradición de sabios una tradición viva iba con la gente de la tradición mexica y les preguntaba de los neomechicas y no sabían lo que era tolteca porque en esa época no se manejaba el concepto entonces bueno este es otro tema de los que vale la pena conversar en su momento hay muchos temas para este programa que queremos inaugurar y que lean a la brecha y urné también si les interesa y florezcar y florezcano son las referencias 68 por ahí florezcano que ya publicó sobre el tema tolteca a inicio de este siglo ellos hicieron dos obras fundamentales que prueban demuestran más allá de cualquier duda que tolteca es un hombre de conocimiento una persona sabia tal como lo usamos en este movimiento bien también bueno saludos a la juez Yahuichó Hernández Damari y a Adriana Ortega por acá Antonio Chutoto de nuevo dicen el tíbet y igualmente en el caso del ciclo de así mismo siguen el ciclo de un renacer de un Dalai Lama en libros de Long Sang Rampa lo explica bueno si en toda la tierra vamos a encontrar esto a ver si dedicamos un programa específicamente a la universalidad del mito de retorno que aparece hasta en los cristianos también Colquake anda por acá saludos también otra de Antonio Chutoto así lo leo maestro ya sé que soy muy preguntón cuando cuando Seacatl se inmola y se une al infinito o al águila o en verdad se prende fuego y si ya es mi última pregunta sorry oye Seacatl se vio obligado a prenderse fuego porque lo estaban persiguiendo no creía que le gustara el fuego ni nada de eso ok era lo único que le quedaba ya hacer para evitar una matanza de gente entonces bueno fueron las circunstancias de su época la verdad no tengo una idea con quien se haya unido por arriba dudo que haya sido con un águila pero bueno quien sabe las cosas son muy muy extrañas en cuanto al infinito el concepto me da me da a trabajo no sé lo que significa infinito si después nos aclaras a ver si lo podemos penetrar un poco más mira los avatares los profetas las personas que llegan al estado de conciencia la serpiente emplumada logran lo que se llama en el lenguaje cristiano la vida en sí es decir es una fuente que nace de adentro no necesitan referencias no necesitan digamos contextualizarse con respecto a creencias ni nada eso es un tema que podríamos hablar más adelante si quieres responderte a ti mismo a esa pregunta más allá de duda plantéatela esta noche en tu sueño viene algo más Chiquinahu y para cerrar ya está bueno también Leti Gómez manda saludos que ya está en en Guadalajara que agradece estos programas y qué bueno que se hagan más seguido haya contestado aquí me preguntaba a cómo se une al infinito el Nahual Matus me preguntaba si se hace lo mismo cuando se inmola mira mira estos son metáforas ok estos son imágenes mentales para tratar de entender algo que va mucho más allá de la mente que es una cuestión de vivencia decir si es igual o es diferente es dejarlo en la cáscara en la parte de afuera vamos a intentar incorporar esos estados de conciencia hay un principio psicológico que dice que no podemos ver más allá de nuestra propia estatura si sospechamos que están ocurriendo cosas que nos exceden tenemos que luchar nosotros mismos para entenderla la explicación no es una frase hecha no es lo que diga un libro se trata de metáforas Castaneda ya en una de sus últimas conferencias se arrepintió de haber hablado del águila porque puse el símbolo del águila y ya la gente empezó a pensar que era literalmente una especie de dios allá arriba en forma de águila y eso no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre como te dije hace un rato planteate las preguntas en tu sueño y tú mismo ahí vas a ver cómo se mueve la energía y vas a llegar a respuestas y después nos platica a ver si aprendemos contigo ok por mí se acabó sí pues muchas gracias Frank este ¿no me hay algo para cerrar? pues híjole al final al final creo que es un buen motivo esta ruta de SEACAT para revalorar muchos sitios que no se conocen mucho y que nos van a hacer conocer y a la vez cuando tú puedes conocer algo lo vas a valorar entonces creo que hace falta tener ese tipo de valoraciones y también asumir propuestas como el Masegualistli actualmente veo que se pone de moda también seguir estas doctrinas o estas filosofías como el estoicismo y este tipo de ideas que vienen de origen griego entonces pues aquí también tenemos propuestas originales y que tienen una referencia documental que está ahí esperándonos ¿no? para asumirla y para visitar estos lugares también recordar que las montañas justamente eran una referencia sagrada en esos momentos y también el hecho de que haya terminado su vida en ese tipo de lugares pues también habla de que es un mensaje las pirámides de hecho que conocemos los teocalis que también les llaman pues son un tipo de cerros también de montañas artificiales creadas al igual que el maíz entonces también hay que entender como que hay una lectura distinta que podemos hacer de lo que tenemos como patrimonio y eso nos va a retroalimentar y nos va a hacer cobrar conciencia de muchas cosas y muchas gracias muchas gracias Omey igual también para cerrar pues nada más o sea hemos estado recorriendo sus huellas nos hemos encontrado su trono tumba de su amigo la tumba probablemente donde quedaron sus restos tus manos tus lágrimas ahí en el salvador pero como decías Frank la forma de encontrar esto es ir al inframundo y cada noche al dormir podemos hacerlo así que una invitación Chignagui para cerrar muchas gracias y nada más agradecer a todos los que estuvieron aquí de impreviso sin que les avisáramos pero ya para los otros programas de Economist les avisaremos entonces bueno y obviamente esto en YouTube lo podrán ver lo podrán ver si no lo lo vieron en directo completo entonces muchas gracias gracias a todos gracias Frank hasta luego gracias chao bien sí saludos buen inicio de cena bien hasta pronto buena noche gracias